hola bienvenidos nuevamente a mi canal organito varios les invito que puedan suscribirse compartir los vídeos que son de para todo aquel que quiera ver o aprender algo nuevo y gratis hoy vamos a hablarles sobre los condensadores que se dice condensadores o capacitores en lo que son electrolíticos tienen polaridad positivo o negativo están los no electrolíticos que son los que no tienen polaridad por aquí los otros algunos de ellos este es un condensador que tiene polaridad es un electrolítico trae una franja que indica el negativo y la otra por defecto no trae nada pero se sabe que es el positivo ellos tienen acá en la nomenclatura un voltaje de trabajo 25 voltios por ejemplo este y traje la capacidad de amperaje que trae se mide en micro faradios este es 10.000 micro faradios por aquí tengo otro tipo este dice 470 micro faradios y 200 voltios y tengo uno que no es no tiene polaridad el tipo de condensadores y otra en cada un código otro vídeo les mostraré cómo identificar el código que indica tanto el voltaje como en los micro faradios de trabajo que esto es así trabajan en pico faradio hay que hacer la conversión si queremos trabajar a micro faradios y tenemos otro tenemos todo chiquito por aquí tengo 20 otros más chiquititos los condensadores son simplemente acumuladores de voltaje y de corriente ellos aunque acumulan corrientes son diferentes en cierta medida a las pilas a los acumuladores cuál es la diferencia una batería por ejemplo la carga tiene cierto amperaje y voltaje pero ella se tienen que cargar y descargar con un control cierto cierto amperio por minuto dependiendo el tamaño de una batería grande de 12 voltios trabajamos de por ejemplo 600 amperios bueno esos 600 amperios que están acumulados allí no pueden salir bueno si pudieran salir pero no deberían salir por el borne en un instante porque se quema la batería igualmente la carga no vamos a meter los 600 amperios en un segundo no se puede se quema la batería mientras que nunca un capacitor está diseñado para tanto cargarse como descargarse toda su energía en un instante y no le pasa nada demostraré brevemente acá un dibujito de para que tenga unidad porque pasa eso y vemos un dibujito es sólo un ejemplo para que entiendan por la diferencia de por qué se daña uno y otro no y tengo una pila que dice bien y es amperio descarga recordemos algo que estoy poniendo esto es solamente como ejemplo porque la unidad para los capacitores no es el amperaje él el faradio micro faradio y pico faradio bueno depende de las de los múltiplos y sus múltiplos del pero dispuesto como ejemplo en una pila acá y en la pila dice que cargadas son días pero para cargar esos días pero acá eso solamente toca en el borne hay un conductor que una el borne con donde van las placas ese conductor no aguanta los días periós ese conductor aguanta por ejemplo un amperio dos amperios pero no aguanta todo por lo tanto si yo tengo estos días amperios y quiero conectarlo acá que consuma 10 amperios la pila se daña acá en el conductor y es que una de fuente porque ese conductor no está diseñado para descargar toda la energía que está acá a través de ese conductor no él toda la batería y todo eso dice en la leyenda cuantos amperios cuantos amperios mil amperios debemos cargar y descargarlo para que no se dañe un condensador de forma diferente él está diseñado para que toda la energía que está acumulada acá por ejemplo que sean 10 amperios esos 10 amperios pueden salir por acá por el conductor y llegar al borne de salida sin dañarse porque él está diseñado para aguantar todo eso de hecho los condensadores están están formados por dos placas de aluminio y esas placas de aluminio están colocadas directamente en el borne de salida aguanta la energía que pasa la energía que pasa pues está acumulada también pasa por el conductor que los un por eso no se dan tanto para cargarse como descargarse el conductor que los unen aguanta siempre aguanta la energía almacenada acá mientras que en una pila no pasa eso como identificamos un condensador dañado condensador se daña generalmente cuando le le pedimos más voltaje del que está acá diseñado vamos a darle un dibujito acá el condensador trae dos placas y tiene un tiene un algo que contamos que tengo un polo negativo es del positivo este se llama y eléctrico este dieléctrico o aislante es el encargado de que los electrones de una placa no pasen a otra los separa pero esta aislante tiene una aguanta tanto voltaje por ejemplo si aquí dice 25 voltios nosotros lo conectamos con una fuente que diga que el voltaje sea superior él se va a dañar siempre debemos respetar el voltaje el condensador debe debe ser siempre mayor al voltaje de la fuente eso es lo que vamos a respetar con uno cuando el voltaje siempre debe ser superior a la fuente para que el eléctrico no se rompa caso que hagamos un circuito y vamos a hacer un reemplazo y se dañó el capacitor ellos visualmente se ven porque se inflan por un lado usted lo va a dar cuenta y se está dañando si lo vamos a reemplazar tenemos que cuidarnos más que todo es los microfaradios de trabajo que debe ser lo más exacto posible si aquí dice 10.000 y vamos a cambiar buscamos uno de 10.000 lo que no importaría mucho es el voltaje pero debe ser siempre mayor si el que yo tengo es 25 pero si lo dice 30 40 o 50 no importa mientras mayor sea el voltaje mejor lo que debe ser igual es el microparadio porque si no me va a alterar el circuito que tiene ellos sirven para hacer temporizador y bueno después les mostraré en otro vídeo cómo comenzarlo cómo aplicarlo y también en otro vídeo cómo leerla el código que está acá porque aquí es fácil aquí está diciendo 25 voltios y tanto microparadio pero aquí no te lo dice así pero dice en forma de código hay aplicaciones donde hacen eso o simplemente uno se acuerda el código de colores para el código de colores para condensadores y código de colores para la resistencia espero que esta pequeña idea de cómo utilizar los condensadores le pueda servir a la hora de hacer algunos circuitos compartanlo chao